Bueno, muchas gracias por la introducción y es realmente mi placer comenzar la reunión aquí hoy y esta mañana. Y también me gustaría agradecer a los diputados por darme la oportunidad de hablar de dos temas esta mañana que son extremadamente importantes. Son de vital importancia en mi práctica clínica y en mi investigación. Yo paso probablemente la mitad de mi tiempo concentrado en enfermedad de reflujo gastroesofágico en mi práctica clínica y otro 25 por ciento trabajando en los trastornos funcionales del esófago. Y está también ese sobre el APO con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hablando de la hipersensabilidad, que es parte del fenotipo en el abordaje. En reflujo voy a tratar de dividir mi charla para que no haya demasiado sobre el APO con la siguiente charla que tengo esta mañana. Antes de comenzar, estos son mis conflictos de interés y verán que hay muchos que tienen que ver con pruebas de diagnóstico y tratamientos para la enfermedad por reflujo, pero no muchos que tengan que ver con el tratamiento, los trastornos funcionales y verán que yo soy defensor de la hipnosis, de las terapias conductuales y los neuromoduladores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Primero que todo, quiero que todos entiendan mejor la clasificación y la subtipificación de los trastornos funcionales del esófago. El papel de la clasificación de Roma se publicó hace algunos años, que fue la Roma 4. Tiene unas mejoras. Tal vez es una clasificación más descriptiva, pero nuevamente siempre habrá sobre el APO y habrá un área grises cuando hablamos de enfermedades funcionales por la sintomatología que se sobre el APO. Y lo mismo pasa con la fisiopatología. También quería concentrarme en la fisiopatología de los trastornos funcionales, porque si uno no entiende la fisiopatología, uno no le puede apuntar realmente al tratamiento y dar un enfoque personalizado. Y por último, quiero hablar de estrategias de tratamiento que yo empleo en mi práctica diariamente y que han salido de la investigación que hemos venido haciendo. Esta es una diapositiva que yo le, que me dio France Field. No espero que la lean, pero realmente es la promesa. Es el sistema de medición de la información. Es un grupo y es una red de síntomas en gastroenterología que plantearon después de que se registraron respuestas de los pacientes y se analizaron. Y lo que podemos ver aquí abajo es que los síntomas esofágicos eran componentes grandes de este paradigma, de este complejo de síntomas, alteración de la deglución y trastornos de disfagia, de pirosis. Si vemos el grupo de reflujo y pirosis en ese trabajo, verán que ahí hay dolor precordal, está la regurgitación, está el globus. Entonces, realmente que abarca muchos de esos complejos de síntomas que manejamos. Entonces, podemos ver que hay muchos síntomas de la vía digestiva, hay muchos síntomas relacionados con el esófago. Y nuevamente, la distinción funcional de estos síntomas en particular se define con base en la clasificación del ROMA-4. Y estos son los cinco complejos o síntomas en los cuales nos concentramos en el ROMA-4, en la clasificación del ROMA-4. La primera es la disfagia, que es una sensación de un sólido, de que los alimentos no bajan. El globus es esa sensación de que tiene uno algo en la garganta y que persiste incluso entre degluciones. Y puede mejorar durante degluciones. Entonces, hay un efecto inhibitorio, se sienten mejor. Es importante para estos pacientes en particular. Ahora sabemos que puede haber esta relación. Y está la pirosis, que es la sensación de ator retroexternal y que no responden a los inhibidores diarios o dos veces al día. Y queremos asegurarnos que estos pacientes reciban terapia antesecretoria muy buena para que no haya sobre el APO con la enfermedad por reflujo. Y luego la sensibilidad al reflujo, que son pacientes que tienen una carga casi anormal, pero tienen una relación entre el síntoma y eventos de reflujo. Entonces, es una buena correlación en el modelo de hipersensibilidad. Y por último, el dolor precordial. Cuando la persona siente este malestar que no es ardor y se diferencia de la pirosis, ese será también dolor precordial funcional. Ahora, lo mismo que tenemos criterios para clasificar estas complejas sintomatológicas, también tenemos algunas cosas que tenemos que incluir o excluir para que se puedan considerar un trastorno funcional. Entonces, nuevamente tiene que haber ausencia de evidencia de una anomalía de la mucosa, una anomalía estructural. Puede haber una manifestación dermatológica como el Ikenplano y no puede haber tampoco una anomalía estructural o mecánica. Y yo incluyo ahí la hernia yatal. Si es más de tres centímetros, probablemente es la causa o por lo menos empeora la causa en términos de los síntomas esofágicos. Puede tener efectos profundos sobre la carga de reflujo y también efectos profundos sobre la capacidad de deglutir el bolo. Y también se necesita que esté ausente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sea por hallazgos macroscópicos en la endoscopia o por pruebas funcionales negativas, centradas principalmente en la carga anormal, pero mientras no tengan lesión microscópica ni macroscópica. Y tampoco queremos que tengan la esofagitis. No voy a hablar mucho de esto, pero nuevamente tenemos que ver que no haya esofagitis eosinofílica y ausencia de un trastorno motor mayor. Los otros criterios es que tiene que ser relativamente crónica, crónico este desorden. Los últimos tres meses debe haberse iniciado unos seis meses antes del diagnóstico para que sea crónico hasta cierto punto. Este es un criterio muy débil y yo ni siquiera lo considero cuando estoy tratando a los pacientes. Tenemos que empezar en algún punto. Entonces pueden empezar con un desorden funcional en cualquier momento y hay que asegurarse que no tengan un trastorno motor grande como acalosis, espasmo, ausencia de contractilidad o esofago en martillo. Ahora, el constructo para manejar a estos pacientes es esta separación del orgánico versus lo funcional. Yo no sé que esto sea algo muy importante considerar, pero tenemos que separar la enfermedad orgánica de la enfermedad funcional. Y hay muchísimo sobre el APO realmente entre los dos tipos de desórdenes, como veremos. Ahora, utilizamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico como caso estudio. La mayoría de mis pacientes ya llevan tiempo en la terapia con inhibidores de la bomba de protones y presentan con patrón no erosivo. No tienen esófago de barres de segmento largo ni esofagitis. Y cuando yo diferencio a estos pacientes, tengo que tener cuidado, porque si les suspendo los inhibidores de la bomba, pueden ser pacientes de esofagitis. Entonces los inhibidores nos pueden oscurecer la situación. Y aunque siempre hemos creído que ha habido este espectro de hipersensibilidad y de características orgánicas anormal como carga ácida en estos pacientes, nos damos cuenta que esta línea, aunque hace una curva aquí, probablemente tiene mucho más superposición con las enfermedades orgánicas como la esofagitis erosiva y las enfermedades no erosivas. Vemos muchos pacientes que tienen una esofagitis, metaplasia de barretis, que sin embargo no tienen síntomas, porque de hecho son hiposensibles. Y además vemos pacientes también que tienen esofagitis erosiva, que también tienen hipersensibilidad y tienen síntomas muy severos. Entonces este constructo en donde separamos lo orgánico de lo funcional es muy difícil y tenemos que darnos cuenta que hay muchas zonas grises. Y hablaré más de algoritmos cuando hablemos acerca de la fenotipificación y clasificación de la enfermedad por reflujo. Pero hay un proceso por el cual hay que pasar cada vez que uno esté pensando en definir a alguien que tenga un desorden esofágico funcional. Y eso empieza y todos los caminos siempre llevan a la endoscopia, porque el objetivo primario es descartar una actividad inflamatoria orgánica y también un defecto anatómico estructural. Y cuando uno ya ha hecho eso, empieza entonces a pensar en las pruebas funcionales y si todas son negativas y uno no ha definido reflujo o trastorno motor como causa de base, entonces se puede hablar de una clasificación funcional. Y como les mencionaba, hay muchas entidades patológicas diferentes que voy a cubrir en mi segunda charla que tienen que ver con la fenotipificación y clasificación. Pero lo más importante que hay que recordar es que estamos hablando de anomalías orgánicas manifiestas. No hemos llegado al punto de estar mirando la microestructura en nuestra práctica clínica. Sabemos que cuando las personas tienen enfermedad por reflujo, en particular la no erosiva, la esofagitis erosiva, afecta la mucosa y ésta se vuelve más permeable. Y eso ciertamente va a llevar a un mayor grado de sensibilidad. Pero una vez guardamos este modelo dentro del constructo de los trastornos funcionales, los síntomas relacionados con la anormalidad de la sensibilidad que se considera funcional, ya sea que se trate a nivel de la arquitectura micro o a nivel de la arquitectura macro. Ahora, esta diapositiva resalta algo que yo llamo mi modelo conceptual de la interacción de los componentes de la enfermedad por reflujo. Y esto porque es importante. La gente piensa que el reflujo es una enfermedad sencilla. Infortunadamente no es así. Realmente es una manifestación de todos estos factores diferentes. Y si lo pensamos, las respuestas cognitivas a los síntomas son tan importantes como la fisiopatología en términos de determinar la calidad de vida. Ahora, ustedes pueden tener un paciente que tiene una carga mínima de reflujo, pero tiene síntomas severos. Y cada vez que tiene síntomas se va a urgencias y aumentan los costos del sistema de salud. Puede haber un paciente que tiene una enfermedad por reflujo terrible, sienten que no tienen que tomar los inhibidores, desarrollan estrecheces, se les impacta el alimento y llegan a urgencias. Entonces, no solo la fisiopatología ni el complejo de los síntomas. Es esta interacción de todas estas cosas. Y esto se verá ya enfatizado en mi segunda charla. En cuanto a la fisiopatología, la que consideramos puramente funcional, quiero que nos centremos en dos aspectos, que son la hipersensibilidad esofágica y la hipervigilancia esofágica. Y hay mucha confusión entre estos dos términos, estos dos componentes, porque muchas personas sienten que, bueno, la hipervigilancia es cuando uno está atento, está vigilante, está pensando en este síntoma. Y uno lo siente mucho antes porque siempre está pensando en ese síntoma. Pero realmente no es una hipersensibilidad fisiopatológica, no es una anomalía del umbral de la percepción. Es más una alteración psicológica en donde hay un estrés, una ansiedad permanentes. Y uno persevera con esos síntomas. Esos son los pacientes que creen que sienten el esófago. Siempre están pensando en el esófago y llega al punto en donde eso es lo que los lleva a sentir más ansiedad y estrés. Eso es lo que llamamos hipervigilancia. La hipersensibilidad, por su lado, es un fenómeno fisiológico real debido a una hipersensibilidad periférica o a una hipersensibilidad de mediación central. Estos pacientes, de hecho, sienten eventos fisiológicos a un umbral mucho más bajo. Y eso se traduce al cerebro a un nivel más alto. Entonces, nuevamente, los mecanismos periféricos y centrales de la hipersensibilidad son un arco de síntomas reales. Mientras que la hipervigilancia es una alteración de la cognición. La gente empieza a temerle a los problemas y eso acentúa la sintomatología. Este es mi modelo de la patogenia, de los trastornos de motilidad. Y utilizo el esófago como ejemplo. Tenemos un estímulo o un evento. Trátese de retención del bolo después de un efecto por reflujo, quimiosensibilización por el ácido en el reflujo o incluso una leve impactación del alimento. Eso es mediado por el nivel de sensibilidad de base. Entonces, todos los nervios periféricos están ligeramente inflamados. Entonces, sienten más a un umbral más bajo. Y el cerebro ciertamente ha estado cebado por un estrés en la infancia o por abuso en la infancia. Si el cerebro podría tener un umbral más bajo para esa respuesta de luchar o huir cuando hay un estrés, un mayor tono simpático, entonces cuando hay esa hipersensibilidad está la respuesta del paciente. El paciente siente el malestar. ¿Y qué hace con eso? Proyecta ansiedad o se vuelven más hipervigilantes o afecta, por ejemplo, la calidad de vida en general. Si se preocupan cada vez que van a salir a cenar, si se preocupan cada vez que tienen que viajar porque no hay un baño cerca, porque será mucha la distancia, porque no saben si podrán vomitar. Y todo esto interactúa. Ahora, volviendo al componente de hipersensibilidad, yo creo que todo el mundo entiende que este es un fenómeno real. Y yo creo que esto sale de un trabajo de Satish Saral. Y a mí me encanta su trabajo. Él utilizó una impedanciometría, telemetría de impedanciometría. Fue una de las primeras personas que utilizó esta planimetría de impedancia para tratar de entender el dolor precordial funcional. Y lo que hacía era pasar balones dentro del esófago. Inflaba los balones para ver en qué momento el paciente manifestaba reactividad muscular o contractil o síntomas. Y lo que encontró es que los pacientes de hecho o tenían una mayor reactividad con una extensión de bajo volumen o sentían los síntomas cuando la distensión era poca. Cuando había momentos en que se inflaba, había un control en que se inflaba mucho y no pasaba nada. En los pacientes se inflaba poco y sentían dolor precordial. Y esta es una hipersensibilidad, hiper reactividad del paciente. Otro experimento fue el que hizo Ian Cook para sensación de globus. Como yo les decía, el globus es como sentir algo atascado en la garganta. Y lo que hicieron en el grupo de Cooks fue inflar los balones en el esófago. Y luego con estimulación eléctrica, aplicaron estímulo eléctrico en los controles y en los pacientes. Y a través de una respuesta de placebo, lo que encontraron es que los pacientes con globus, aunque la sensibilidad se sentía en el esófago medio con el balón y el estímulo eléctrico, realmente sentían los síntomas en la garganta. Este era un estudio SHAM y no podían simularlo. Y mostraba que estos arcos viscerales neurológicos anormales que van desde el cerebro al esófago e incluso a la garganta. Con esto presente, tenemos esta fisiopatología compleja. Realmente vemos que no hayan una malía orgánica focalizada. Entonces, ¿cómo los tratamos? Estilo de vida, educación, hablar al paciente de la patogenia, de por qué desarrollan los síntomas. Y con esto se gana la mitad de la batalla. Los pacientes deben entender por qué desarrollan los síntomas, a pesar de que uno no encuentra nada al hacer la endoscopia y las pruebas fisiológicas. Y hay que utilizar también las terapias conductuales, de las cuales hablaremos en un segundo. Y los medicamentos, porque la supresión del ácido y la neuromodulación son de vital importancia en los trastornos funcionales del esófago. En cuanto a la terapia cognitiva conductual, lo que tratamos de hacer es decirles que esto no los va a matar, que tienen que aprender a vivir con eso. Y lo que hacemos con la terapia conductual es que les cambiamos la atención. Ya dejan de perseverar en esto y así no desarrollan la hipervigilancia. La hipnosis logra algo semejante, pero de manera diferente. Aparta la atención de los síntomas. El paciente que se le pide que tiene globus, que se imagine que tiene un cubo de hielo que se le está derritiendo en la garganta y con eso se pueden calmar y dejan de prestar atención al síntoma. Lo mismo que el cerebro cierra el hecho de que yo utilizo anteojos, aunque tengo puestos los anteojos. Sé que los tengo puestos, pero hace dos minutos mi cerebro tuvo que eliminar esa conciencia. Eso es lo que hace la hipnosis, cierra esa conciencia porque desplaza la atención hacia otra cosa. Y están también los neuromoduladores. Sabemos que hay medicamentos que podemos utilizar y que pueden cambiar el umbral de percepción. Este fue un estudio del grupo de Daniel Sifren en Lovaina, en donde miraron el citalopram en un estudio controlado con placebo. Y si daban placebo, encontraron que se daban placebo y citalopram por bien dovenosa, de hecho se podía aumentar el volumen del balón que se podía distender antes de que la persona lo sintiera. Y también aumentar la duración de la exposición al ácido antes de que la persona sintiera la pirosis. Entonces alteró el umbral para la respuesta volumátrica y una respuesta quimio sensible. Y estos son los neuromoduladores que se utilizan comúnmente en nuestra práctica clínica. Yo quiero decirles que generalmente yo me centro en citalopram y a mi triptilina. Si tengo pacientes que tienen una motilidad normal, utilizo los tres cíclicos. Si tienen una motilidad ineficaz, utilizo el citalopram porque no tiene efecto anticolinérico. No tengo datos para sustentar esa práctica mía, pero para mí tiene sentido porque no quiero empeorar la peristalsis si la persona siente síntomas en el esófago. Entonces, en últimas, es muy difícil repasar todos los trastornos funcionales del esófago en 20 minutos, pero he querido darles una reseña de cómo abordar estos trastornos, ya sea que se manifiesten con dolor precordial, disfagia, síntomas de reflujo, pirosis, sensibilidad o fenómeno de globus. Yo creo que lo más importante que hay que hacer es descartar la disfunción manifiesta, asegurarse de controlar la inflamación, descartar un trastorno de motilidad mayor y controlar la carga de reflujo. Yo creo que la educación es fundamental. Y hay que decirles a estos pacientes que no es que estén locos, que todos los síntomas los tienen en la cabeza y que tienen una respuesta normal a estos eventos fisiológicos. Hay que reconocer que hay una diferencia entre la hipervigilancia y la hipersensibilidad y quizás haya que manejarlas por separado. Yo a veces utilizo un neuromodulador para la hipersensibilidad y la hipnosis y la terapia cognitiva conductual para la hipervigilancia. Yo creo que es un componente muy importante. Se pueden utilizar en todas estas cosas conjuntamente para hacer que nuestros pacientes se sientan mejor. Y con esto termino. Muchas gracias.